No entiendo cómo este tipo sigue libre. Gutiérrez sobre Quintero. El alcalde de Medellín respondió al exmandatario por sobrevuelo de helicóptero a su residencia. Los roces entre los exalcaldes de Medellín Daniel Quintero y el actual mandatario en la capital antioqueña Federico Gutiérrez siguen generando controversia en el país. El nuevo pleito entre ambos inició luego de una publicación que hiciera Quintero en su cuenta X en la que se le puede ver grabando con su celular el paso de un helicóptero sobre su residencia. El video de poco más de un minuto de oración está acompañado por el siguiente mensaje. Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tiré 10 helicópteros encima. Además de eso se escucha decir, 8 vueltas lleva el helicóptero en la alcaldía de Medellín a mi casa. No les bastó con hacer salir a mis familiares de Medellín y quieren también que me vaya yo. También desentó que la nueva administración no puede hacer lo que les venga en gana, solo por estar en una posición de poder. Creen que por haber ganado la alcaldía pueden hacer lo que se les venga en gana, descarados, indicó el exmagotario. A su turno Gutiérrez, quien también fue precandidato a la presidencia de Colombia, respondió a los señalamientos de su antecesor que no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Mi mamá toda la vida me dijo que no había más peligroso que un bobo con iniciativa. Lo primero que hay que decir es que el país no entiende y la ciudad no entiende es cómo ese tipo todavía sigue libre, después de que roba Medellín. Destacó el mandatorio local a través de una entrevista en Blu Radio. Sobre el video de Quintero aseguró que solo es un distractor por todos los procesos que tiene encima por corrupción y de todos los testigos que hemos aportado desde el distrito. También punto avisó que los cercanos al exalcalde están buscando principios de oportunidad desesperada porque ya saben que están cogidos y ahora salen con una bobada de estas. No vale la pena responderles personalmente a estas personas.